Aproximadamente 30 estudiantes y del secundario de la escuela PROA, entre estudiantes de primero y segundo año, y la verdad tuve muy buena recepción, más que nada, más que una clase teórica y magistral, por decirlo de algún modo, se elaboraron algunas actividades para repensar y pensar la temática, más en carácter de reflexivo y siempre dejando el mensaje de decir no al bullying, básicamente. Claro, haciendo una reflexión sobre lo que significa el bullying para una persona, ¿no? Exacto, exacto, y cómo podemos de alguna manera resignificar, porque todos en algún momento atravesamos el bullying, algunos lo han tomado de una manera, otros de otra, es muy común en el ámbito escolar, y la idea es decir que no, ¿y cómo decir que no? Bueno, con el simple hecho de no reírse, cuando se le hace una cargada inocente, entre comillas, a un compañero, bueno, ya ahí se empieza a decir que no. Entonces, más que nada desde lo empático, ¿no? Desde este ponerse en el lugar del otro, y respetar al otro por ser un ser humano, independientemente de su género, de su orientación, etcétera, ¿sí? Solamente de su cuerpo, solamente porque el otro es un ser humano, es igual a mí y lo tengo que respetar. Y el daño psicológico que le realiza esa persona, ¿no? A ver, en un chico que está en pleno crecimiento, en un joven o una persona, cualquiera sea la edad, el daño que causa en la persona para desenvolverse, ¿no? Porque empieza a tener hasta temor de enfrentar la sociedad, ¿no? Totalmente, y como decís, están en una etapa, y algunas veces a nosotros como adultos, ¿no? La mirada del otro puede causarnos consecuencias terribles, ¿no? Imagínate en este adolescente, justamente la adolescencia es un adolescente en el que hay muchísimos cambios, y, bueno, una palabra, una simple exclusión de una actividad grupal puede causar muchísimas consecuencias. Y algunas veces no se mide eso de parte de un otro, que a lo mejor en algunos casos lo puede hacer sin querer, y en otros casos también ha sido víctima en algún punto de algún tipo de maltrato o acoso. ¡Gracias!